¡Hola! Yo soy Hanna y me acaba de llegar un ultra mega paquete directo de Corea, así que vamos a abrirlo juntos. No tengo un cúter a la mano. Bueno, en lo que llega el cúter volador les voy a contar la historia de este paquete. Es algo breve, así que no se preocupen. El 16 de marzo fue el lanzamiento oficial de el... no sé qué número de álbumes de Super Junior, que es The Renaissance. Y como últimamente me volví súper fan de ellos, pues lo compré en preorden y ya llegó el cúter. No voló, pero llegó volando, se los aseguro. En la tienda que lo compré no podía elegir el disco de quién quería, qué versión quería, pues. Entonces es random y vamos a ver la reacción en vivo de quién es el que me toca. Mi voz está temblando. ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Así me dieron muchos nervios. Aquí viene la etiqueta de qué es lo que me llegó. Ah, es el décimo álbum completo. Es que también... ¿Otro era también el décimo, no? Bueno, no sé. Pero sí, miren, aquí dice... Uy, sí es random. ¡Ay, mira qué bonito se ve! ¡Ay, no puede ser! Está bien bonito, sí voy a llorar. ¡Ay, míralo! Es que ya sé que es muy tonto llorar, pero como que sí me entró la emoción. Ustedes deberán de saber que a mí desde la primaria me gusta Super Junior. Y luego me dejaron de gustar un tiempo y hace poquito me... Bueno, no me dejaron de gustar, pero dejé de escucharlos y de seguirlos y de apoyarlos. Y hace como... Pues como tres meses. Otra vez regresé a escucharlos y a seguirlos y apoyarlos. Y entonces no me había emocionado. ¡Ay, míralo! Está bien muy bonita. ¡Ah! Hola, los saluda Hanna Editora con un disclaimer muy importante y muy triste. Resulta que se me llenó la memoria justo en el momento en el que iba a abrir el disco y empezó toda la reacción. Y no me di cuenta, no está grabada esa parte en video, pero sí tengo el audio y se los voy a dejar a continuación. Sin más que decir, ¡vamos allá! Y ahorita todo rajado, ¿no? El disco. ¡Guau! Oye, yo pensé que era súper chiquito. ¡Ay, es el de Kyohyun! Mira, pudo ir peor. Kyohyun nos gusta. ¡Ah, mírenlo! Y el video está de vuelta. Les muestro, es el álbum de Kyohyun. Espero que hayamos llegado hasta este punto y que aquí se haya cortado. Y está genial. Vamos ya a abrirlo con cuidadito. Con mucho cuidadito. ¡Ay, huele! Huele como libro nuevo. A ver, ¿qué les enseño? Porque, pues, un boxeo. Esto es como de papel duro. Mira, ¿qué es esto? Es como un sobre. Bueno, no es como un sobre, es un sobre. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Trae... Ah, este que es el que traen los discos atrás. Ah, no. No, no es el que traen los discos atrás. Sí. No. Es como promocional. Y supongo que si vives en Corea esto está bien cool porque te dan como descuentos y eso. Trae una tarjeta. Y atrás dice algo en coreano y tiene su firma. Y luego trae una fotografía impresa. Igual del Kyuhyun. Y luego... Aquí está el disco. ¡Fuera! Está genial, ¿no? Pero eso no es todo porque... Su concepto es genial, ¿no? Y bueno, de este lado, este otro lado tenemos un... De estos de Kyuhyun. Pero por el otro lado tiene un reloj. Es que son un buen de fotos de él. ¿Este qué es? ¡Oh! Son los agradecimientos de Kyuhyun. En coreano, obviamente. ¡Ah! ¡Son los pósters! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ah! Está el mismo en papel y en papel de póster. Y estas son las fotos que venían, pero en grandote. Y aquí hay otro. Y aquí están las letras de las canciones. Y aparte trae este otro que es como un cuadernito diagonal libro. ¡Ah! ¡Que son los pósters de todos! ¡Ay! 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 Pero aquí está Lee Tuk y... Uh... ¡Yoon Hyuk! Jisunga es tan hermoso Aquí hay otro póster de todos Aquí trae los créditos de todos Y al final tenemos Un póster Este papel es diferente al papel de póster Y al papel Como más papel Y es como póster pero opaco Y está genial Y de hecho por aquí En mi cajón tengo guardada Una tarjeta ¿Sí la guardé en mi cajón? No, esto no es No puede ser No encuentro mi tarjeta de Jisunga Oye, pero qué bonito concepto, ¿no? Y bueno, ahora vamos a cambiar de escenario Para ya despedir este video Con un poco de música de Super Junior Grabada directamente desde este bebé Así que vamos allá Tiempo en mi cajón Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido junto a mí Y viendo mis reacciones Al hacer el unboxing de mi disco sorpresa de Super Junior Ya saben que si les gustó Pueden hacer muchísimas cosas Entre ellas suscribirse a este canal Si quieren ver más de mi contenido También darle like si les gustó este video Y quieren seguir apoyándome para que suba más videos Y por supuesto no olviden dejar un comentario ahí abajo Ustedes qué piensan Ya sea de mi reacción, del disco Del regreso de Super Junior O de esta versión de Kyuhyun En específico Y por si hay alguien allí afuera Que haya comprado también el disco Y quiera intercambiar Kyuhyun por Yoonhyuk O Jae Sung O Hee Chul O Lee Tuk O Si Won Contáctenme No, pero la verdad Yo estoy muy feliz Y creo que fue una gran compra Y un gran regalo Autorregalo de cumpleaños Así que Pues eso Si quieren tener un poco de voz Y voto en el contenido Que se hace en este canal Pueden seguirme en mi Instagram El cual va a estar apareciendo aquí Y también en la caja de información Van a tener el link directo hacia él Para que pues me sigan Y puedan votar en algunas encuestas Que hago referentes a este contenido Bueno, al contenido de este canal Y también si quieren conocerme un poco más Pues allí es el mejor lugar para hacerlo Porque estoy loca por las historias de Instagram Yo soy Hanna Y nos vemos en un siguiente video Ahora ya no me sale decir el adiós Así que este video se va sin adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video